Se realizó el primer encuentro de autoridades municipales electas para el periodo 2014-2016 con delegados federales en la entidad oaxaqueña, a fin de tener un acercamiento y conocimiento de los trabajos que se realizarán con el gobierno federal para aterrizar proyectos a los municipios. Lo anterior se realiza con la intervención de la Fundación Puedes, como interlocutor entre ambas instituciones, a fin de coordinar trabajos, bajar recursos e implementar proyectos. Sí, precisamente el papel de la Fundación es de asesoramiento, de orientación, de acompañamiento, de facilitador, porque ustedes saben que si un presidente viene a ver a un delegado, pues prácticamente le es difícil por la agenda que tiene cada delegado. En este primer encuentro fueron convocadas poco más de 50 autoridades municipales electas, sin embargo la convocatoria sigue abierta para aquellos municipios que deseen incorporarse. A decir del director general adjunto de la Secretaría de Gobernación, este encuentro permite federalizar las acciones municipales y con ello acercar las instancias federales a los municipios, un mandato del presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Poder dar a conocer cuáles son los grandes lineamientos de la política nacional y sobre todo para que se pueda divulgar y profundizar en el conocimiento sobre estos puntos. El trabajo tiene que darse de una manera coordinada con el gobierno del estado, con el gobierno federal, los gobiernos municipales y parte también de las organizaciones civiles. Con imágenes de Armando Guzmán para MVM Televisión, Celestino Chacón.